¿Alguna vez te has cuestionado si tus costumbres navideñas son tal cual lo que te han dicho? ¿Qué tal si todo lo que te enseñaron o lo que conoces es solo una bella fantasía? La Navidad ha sido una de las celebraciones en la cultura humana de mayor duración e importancia de la historia. Su conmemoración es casi todo un ritual, desde la preparación, la decoración, el pesebre, el árbol, la comida, los villancicos, y que no solo cumpla el desarrollo de una tradición, sino que además tiene una notabilidad insucitada para un enorme colectivo de creyentes para los que Navidad es algo más que una fiesta, es un momento solemne y cardinal. Sobre todo en el cristianismo, que de las religiones abrámicas hay quienes a través de los católicos ven esta fiesta nada menos que el nacimiento de su Mesías. Sin embargo, lo que seguramente ignoran una enorme mayoría de los seguidores de esta festividad es que su origen se remonta al Imperio Romano y sus impuntables ritos paganos que poco o nada tienen que ver con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo cierto es que se desconoce la fecha de nacimiento de Jesús, y aunque algunos documentos altamente estudiados podrían sugerir que pudo nacer en abril, mayo o septiembre se atribuye al día 25 de diciembre gracias al Sino de Odifos Cristiano del primer concilio de Nicea, donde los altos mandos de la iglesia cristiana de entonces, en aras de oficializar la religión cristiana y de imponer sobre los tradicionales cultos paganos romanos, adoptaron todas las fechas de las fiestas locales, para homenajear a santos de la religión. Te contamos aquí lo que realmente pasó. En diciembre se solía celebrar el culto Saturno, Dios y Norte de la Agricultura, dada la relevancia de esta actividad económica para la época. Ya te debes estar imaginando una idea de cómo serían las fiestas de diciembre para la Sahara de este Dios. Se estima que las Saturnarias, como se reconocía de ya ser una nación dicembrina, se realizaban a lo largo del mes, pero sobre todo los días más cortos del año, del 17 al 24 de diciembre, para luego cerrar las fiestas del 25 de diciembre, cuando se festejaba el nacimiento del Nuno Sol, por lo que la iglesia cristiana, a lo largo del siglo IV, decide tomar este día como un día de nacimiento de Jesús, el Mesías de su religión, a manera de estrategia en su proceso expansivo y aspiraciones hegemónicas. Proceso en el que imperiosamente se aprendió, unificó y mutó las celebraciones locales y sus ritos existentes a lo que incluso conocemos hoy día. Sin embargo, el ritual navideño en sí mismo también fue evolucionado con los siglos. Muchos historiadores, sociólogos y estudiosos de la Navidad, hace ver que muchos de los que festejamos hoy día es muy distinto a esas primeras navidades de los siglos III y IV. Esa transformación responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y a la influencia agresiva de la sociedad de consumo. Por lo que expuesto lo anterior y parafraseando a varios analistas, es válido afirmar que el origen de la Navidad no es para nada cristiano, el umbral de la Navidad es absolutamente pagano. Gracias por ver el video.